Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 9 de marzo de 2024. Funcionarios diplomáticos dominicanos habrían negociado en secreto el ingreso a territorio dominicano desde los Estados Unidos del primer ministro haitiano Ariel Henry antes de volar a Puerto Príncipe. Un plan que, según el diario El Nuevo Herald, fue comunicado a funcionarios estadounidenses y de las Naciones Unidas. El sector asegurador desembolsó 14 mil millones en pagos de indemnizaciones por accidentes de tránsito, muchos de estos ocasionados por las imprudencias de motociclistas. Ayer, fecha en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, fueron homenajeadas y galardonadas por instituciones gubernamentales y privadas mujeres dominicanas. El BID Investment anunció la firma de un acuerdo de suscripción para un bono de género a 5 años a ser emitido por el Banco de Ahorro y Crédito Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas, BBVA, por el equivalente en pesos dominicanos de 15 millones de dólares. Incautan drogas y armas duramente en un allanamiento realizado la mañana de ayer en el Centro de Corrección y Rehabilitación, La Isabela de Moca, en la provincia Espaillat. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.